los bendecía imponiéndoles las manos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La Palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré En este domingo La Palabra de Dios Sale a la defensiva De la institución Más sagrada que existe en la tierra Si les preguntara a ustedes Muchos dirían la iglesia Como tal no Y podemos encontrar grandes instituciones Fundaciones humanas Que han durado en el tiempo Pero ninguna se le compara A la familia La familia es una institución milenaria Fundada directamente por Dios Con unos principios tan claros Tan firmes Que a pesar de que ha pasado Por todo tipo de tempestad Adversidad La familia subsiste Y subsistirá La familia tiene unos fundamentos divinos Que los hace Invulnerables Vamos a ver algunos de estos fundamentos Que vale la pena afianzarlos Porque si hay una institución Porque si hay una institución Que ha sufrido ataque Desde el inicio Hasta el día de hoy Con mucha más insistencia Hoy es la familia La familia está en el ojo del huracán La familia se ha convertido en objetivo Yo digo objetivo militar del enemigo Hay que acabar con ella Esa bendita institución de familia Tenemos que destruirla Colapsarla Porque es la que no permite Que la fuerza del mal Gobierna el universo La familia La familia Miremos algunos principios De esta institución Dijo Dios No conviene que el hombre Este solo Lo dijo Dios Iniciativa divina La primera lectura del libro Del génesis Nos dice Que Dios tuvo la iniciativa En instituir La familia Es una fundación divina Por consiguiente Si él es el que lo funda Lo instituye Él elabora un manual Para que pueda funcionar Aquí, ayer, hoy y siempre Si le cambiamos el manual Y empezamos a decir Es que ya estamos Siglo XXI Las cosas han cambiado Yo voy a ser otro modelo de familia No resistirá No subsistirá Porque si descuidamos El origen El manual Establecido por Dios Colapsa La familia No conviene que el hombre Este solo Y Dios empezó a resolver La soledad del hombre La soledad del ser humano Solamente se puede resolver En el seno de la familia Nada más puede suplir Esa necesidad del otro Que hay en el hombre Solamente la familia Es el comienzo Del hombre en sociedad Del hombre en comunidad Si no aprendemos Los rudimentos De vivir con el otro En la familia Llegamos a la sociedad Y somos Agentes peligrosos Solos Solos Egoístas Ahora bien Empieza a Dios A formar Y a forjar La familia Dice Y caer un profundo sueño Sobre el hombre Extrae una costilla Forma otro ser Se lo presenta al hombre Y el hombre Exclama Como si hubiera descubierto Algo inaudito Insólito Esta si Hueso de mi hueso Carne de mi carne Por esta dejo Padre y madre Y me uno a ella Ese principio Todavía subsiste Hombre y mujer Hombre y mujer Así lo funda Dios Y eso no está Al vaivén De los hombres Esto no está Según los criterios Lógicos Filosóficos Científicos Así lo ha fundado Dios Y aunque pasen Mil años La familia Seguirá siendo Según ese modelo Salvemos la familia Let us save Our families We must go back To the word of God To understand The foundation Of family And try to adapt Our family To the original The original Plan of God It is there Pero inmediatamente El génesis Mucho antes que Jesús Llega Jesús En el evangelio De Marcos Hoy Y ahí vamos a encontrar El reflejo De la familia En crisis Ayer Hoy Y siempre Le preguntan Unos fariseos A Jesús Para ponerlo A prueba Es lícito Al hombre Repudiar A su mujer Había una realidad Que había entrado En la familia El repudio El divorcio La separación Con el tiempo Apareció Este fenómeno Si Dios Lo hizo Y le dio Estabilidad El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une A su mujer Y los dos Llegan a ser Una sola carne Y lo que Dios Une No lo separa Nadie Porque ahora El fenómeno En tiempo De Jesús De repudiar Y le preguntan A Jesús ¿Puede uno Repudiar a la mujer? Jesús Los remitió Al plan Original Jesús Les dijo ¿Cuál era El plan Original De Dios Sobre la familia Y por qué Existe Estos problemas Que los fariseos Le planteaban Les dice Al principio De la creación Dios los creó Hombre y mujer Por eso Dejará el hombre A su padre Y a su madre Se unirá A su mujer Y los dos Llegan a ser Una sola carne Entonces ¿De dónde Apareció El repudiarla El rechazarla De dónde Apareció Este fenómeno En la familia Y Jesús Le dice Por la dureza De sus corazones Moisés Permitió El divorcio Por dureza Del corazón So Jesus Present The original And I believe Don't matter How many years Pass We must conserve The original Idea That God Gave About the Family We cannot Ignore it We cannot Change In none Of the Aspect Today We got The problem That they Want to Call family When two Persons Of the Same Sex Bring Them Life Together They want To call It Family Is not Possible Because The original Plan Of God A man Leave Father And mother And clean To the Wife And the Two Become One That is The Original Ese es El Original Con todo El Respeto Por Los Cambios Las Situaciones Diferentes La Circunstancia El Mundo En Revolución La Confusión Que Existe Más Sin Embargo Tenemos Que Descubrir En Esta Palabra De Jesús A Los Fariseos Porque Existe Todo Esto Por La Dureza De Sus Corazones Pero Al Principio No Fue Así Entonces Entonces Nos Vamos A Dejar Guiar Por La Dureza Del Corazón Por El Apartarse De Dios Por El Olvidar A Dios Que Introduzcan Otros Modelos De Familia Podemos Cambiar El Original Por Todo Lo Que La Sociedad Está Presentando Familias Light Familias Modelo 21 Familias No Hermano Tenemos Que Volver Al Modelo Original Porque Esa 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 Sociedad Y Remata El Evangelio Este Domingo Con La Defensa De Los Niños Y Esta Si Es Nos Debe Tocar Las Fibras Del Alma Dice Bellamente El Evangelio Jesús Toma Un Niño Y Lo Coloca En La Mitad Dejen Que Los Niños Se Acerquen A Mí Acercaban A Jesús Niños Para Que Los Tocara El Más Vulnerable El Que Está Indefenso Si Nos Naufragamos Del Original Si Desconocemos El Modelo De Dios Si Cambiamos El Modelo Que Dios Ha Establecido El Primer Vulnerado Va A Ser Los Niños Los Niños Estarán Expuestos Los Niños Serán Los Más Vulnerables Si Nos Alejamos Del Modelo Original Que Dios Diseño Y Lo Llamó Familia Y Le Dio Estabilidad Seguridad Por Eso El Hombre Dejará Su Padre Y Su Madre Se Unirá Su Mujer Los Dos Llegan A Ser Uno Lo Que Dios Une No Lo Separa El Hombre Esa Institución Le Da Tranquilidad A Los Niños Les Da Seguridad Emocional Mental Física En Todo El Aspecto Un Niño Que Crece En Esta Familia Es Un Niño Sano Es Un Niño Lleno De Amor Y Si El Niño Está Sano El Joven Lo Estará El Adulto Y La Sociedad Estará Sano Miremos La Escena De Jesús Acercaban Los Niños A Jesús Donde Nuestros Niños Crecerán Cerca De Jesús En Familia Donde Existen Los Valores Donde El Concepto Divino De La Familia Vive Subsiste Donde Nuestros Niños Crecerán Cerca De Cristo Lleno De Amor Lleno De Seguridad Lleno De Sabiduría Gracia Y Edad En Familias Diseñadas Como De Hoy Dirán Pero Conozco Familia Papá Y Mamá Y Los Hijos Han Salido Es Que La Idea No Es Papá Y Mamá Es Esta Familia Con Los Criterios Con La Verdad Esta Familia Cristo Es El Centro Esta Familia Donde Lo Que Dios Ha Revelado Es El Principio Que Rige Mi Casa Esta Familia Ayuda A Nuestros Niños A Crecer En Edad Sabiduría Y En Gracia En Gracia Al Acercar Los Niños A Jesús Yo Invito A Todas Las Familias Que En Cualquier Parte De Colombia Que Están Participando En Esta Eucaristía Permita Que Sus Hijos Se Acerquen A Cristo No Los Prives De Esa Cercanía Que Crezcan Al Lado Del Señor Y Se Darán Cuenta La Gran Diferencia Dice La Palabra Al Perro Jesús Se Enfadó Se Enojó Porque Estaban Impidiendo Porque Estaban Obstruyendo Que Los Niños Se Acercan A Jesús Y Como Una Familia Puede Impedir Que Los Niños Crezcan Cerca De Jesús Cuando Olvidamos El Original Cuando Descuidamos Esta Familia De La Biblia Y Lo Hacemos Según El Siglo 21 Según La Doctrina O La Ideología Según El Tiempo Si Lo Haces Así Tu Hijo No Crecerá Cerca Del Señor No Va a Crecer Ahí Cerca Al Verlo Jesús Se Enfadó Y La Frase Lapidaria Dejen Que Los Niños Se Acerquen A Mí Padres Permitamos Que Nuestros Niños Esos Pequeños Que Les Ha Tocado Vivir Una Pandemia Esos Pequeños Que Les Ha Tocado Sustraerse De Su Juego Sustraerse De Muchas Cosas Si No Crecen Cerca Del Señor Estamos Criando Una Generación De Hombres Depresivos Ansiosos Violentos Enfermos Trastornados Solamente Cristo Ayudará Que El Niño Crezca En Edad Sabiduría Y En Gracia No Se Lo Impidan Por Favor Yo Desde San Andrés Hago Un Clamor Desde Esta Isla Pido A Todos Los Colombianos Que Están Participando De Esta Eucaristía No Impidan Que Los Niños Se Acerquen A Cristo El Reino De Dios Es Para Aquellos Que Son Como Niños Y Jesús Tomándolos En Sus Brazos Bendecía A Los Niños Imponiendo Las Manos Let Us Help Our Children To Grow Nearby Jesus Don't Deprive Them From That Jesus Says It Defending The Family Defending Children He Said Let The Children Come To Me One Of The Worst Thing We Could Leave For The Future Generation Is Not Permitting Children To Come Nearby Jesus They Will Not Grow In Age In Knowledge And Understanding We Will Have Maybe Great Professional We May Have Bright Mind Instructed Scientist But Without The Grace Of God Without Wisdom We Will Be Exposed To This Tri Society Podemos Tener Grandes Profesionales Mentes Brillantes Hombres Estudiados Pero Si No Crecen En La Gracia Si No Crecen En La Sabiduría Pueden Ser Los Mismos Que Van A Destruir Destruirse Y Destruir El Mundo En Que Están Viviendo Dejemos Que Los Niños Se Acerquen Al Señor Dándoles Familia Según El Corazón De Dios En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Vamos Ponernos De Pie Y Vamos A Confitar Nuestra Fe Ahí Tenemos El Credo De Los Apóstoles En La Hojita Digamos Todos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Sube A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha Del Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Hermanos Siéndonos Solidarios Con La Gran Familia Humana Sintiendo Sus Angustias Y Esperanzas Dirijamos Al Padre Nuestras Súplicas Diciendo Venga A Nosotros Tu Reino Señor Por El Papa Los Obispos Sacerdotes Y La Iglesia Universal A La Que Dios Quiere Eternamente Unida A Su Esposo Jesucristo Para Que Ante Las Cruces Y Dificultades Que Se Le Presenten Sea Ejemplo De Fidelidad Al Mensaje Del Evangelio Oremos Venga A Nosotros Tu Reino Señor Por Los Gobernantes De Los Pueblos Para Que Promuevan Leyes A Favor De La Familia Y Rechacen Todo Propósito De Legimitar Ideas Contra El Plan Original De Dios Proyecto De Amor Y Vida Oremos Venga A Nosotros Tu Reino Señor Por Los Matrimonios Que Están En Crisis Y Por Los Hogares Divididos Para Que A La Luz De Tu Palabra Señor Emprendan Caminos De Renovación Y Reconciliación Oremos Venga A Nosotros Tu Reino Señor Por Los Jóvenes Que Se Preparan Para El Matrimonio Para Que Sean Conscientes De La Responsabilidad Que Van Asumir Y Sepan Fundar Su Unión En La Fidelidad Y En El Amor Sincero Oremos Venga A Nosotros Tu Reino Señor Por Las Familias Aquí Reunidas Para Que Comprendan Que El Hogar Es El Ámbito Donde Los Niños Pueden Nacer Crecer Y Vivir Con Amor Y Ternura A Ejemplo De La Familia De Nazaret Oremos Venga A Nosotros Tu Reino Padre Amoroso Que Reúne A Tus Hijos Alrededor De Tu Mesa Dígnate Acoger Nuestras Súplicas Fervientes Por Jesucristo Nuestro Señor Amoroso 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 Para ayudarte, todos insistes que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz de Dios humano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero con él, con él un día, mis cinco panes que son, con la promesa. Deja de todo mi amor y mi pobreza, el aire y todo mi amor y mi pobreza. Tu niño se nace con aquella tarde, tus cinco panes que dio para ayudarte. Los dos insistes que ya no hubiera hambre. Los dos insistes que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz de Dios humano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. Oremos hermanos para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sean agradables al Dios Padre Todopoderoso. El Señor de todas las manos, es el sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con nosotros, y con su Espíritu, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque reconocemos, que es propio de tu gloria inmensa, socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal. Salvando al hombre perdido, desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro, porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza, y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Evangel binding y el estilo de un fenómeno, Santo, 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 Dios de Gloria y Padre está, Toda la tierra está, Llega de ti, oh sana, oh sana, bendito es nuestro amor, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, oh sana. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabara la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Monseñor Jaime Uriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Fernando Hurtado, Hernando Caicedo, Nidia Hurtado, Wilber Hurtado, Jessica Pusey, Ligia Puente Villadiego, Gerardo Cervantes, Cerilda Macaris, Philip Henry y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Si hermanos hoy más que nunca tenemos que levantar esa voz profética defendiendo la familia institución sagrada porque si defendemos la familia defenderemos a nuestros niños y así tendremos continuidad en el tiempo seguirán calificando la iglesia de retrógrada cavernícola primitiva cuando seguimos predicando esta familia instituida por Dios pero tenemos que mantener esta bandera siempre en alto cueste lo que nos cueste pidamos en este Padre nuestro por toda la familia de Colombia de San Andrés Providencia y Santa Catalina Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra danos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está aquí con nosotros y con su Espíritu como verdaderos hijos de Dios salúdense con la paz paz y yo como paz y también paz y también aleluya 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 el cordero de Dios viene ya el tribunal el pecado aleluya 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 hermanos es aquí Jesucristo que sale en defensa de la familia y en protección de nuestros niños dichosos los invitados a este banquete Señor no soy digno de que entes en casa pero una palabra tuya bastará para sanar no soy no soy no soy de que entes que no no soy que no ni 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 El Cuerpo y la Sangre de Cristo 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 Señor, si yo no tengo amor, yo nada, el Señor, el amor disculpa todo lo del amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo cosa es la verdad, si yo no tengo amor, yo nada, yo nada, soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada, soy Señor, el amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel, si yo no tengo amor, yo nada, soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada, soy Señor, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, si yo no tengo amor, yo nada, soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada, soy Señor, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, bendito, alabado sea Jesús, amén, 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 amén I pray this morning that you may bless richly every single family in our nation. That you may bless them and put them once more again on the solid rock that is faith in Jesus Christ. I pray that family may come together again around the word of God to pray and to read. And they may instruct their children according to your precepts, O God. Certainly today we can see that the family have been under attack. They are so different model and pattern that they want to impose destroying the real foundation, the original concept of family. You decided, O God, that it is not good for man to be alone. And you founded family precisely to deliver us from loneliness, from solitude. And family have been there, overcoming all type of obstacles, impediments. And today we can still see that family have survived. But unfortunately, today we can see in the world all type of plans, evil plans against families. I pray this Sunday morning that you may raise up a fence around this lawable institution so they may uphold the doctrine of God. So they may build their family on solid rock because certainly we are under siege. Bless the family of St. Andrews, Providence, and Ketlina that they may return and restore the foundation on which they were built from the beginning, the principle of the word of God. They may go back to the doctrine from the Bible and once more raise their children according to your teaching, O God. We need in a special way that you may bless the family and keep it together, that you may be the one that came out and defend the family against all the different attacks that it's suffering today. Father, just return the heart of man once more to God. You said Jesus to the Pharisees and scribes, it's because of your heart. You have heart in your heart, and when your heart gets hard against God, you design your own plan and you forget the divine plan. Es por la dureza de sus corazones. Por eso hoy te pido, Jesús, que vuelva a darnos un corazón de carne. Vuelva a arrancar de nuestro pecho ese corazón de piedra que nos ha llevado a alejarnos de ti. Y alejarnos de ti, edificar hogares sobre arena, construir familias según criterios del mundo, olvidar el principio y lo original, lo que tú estableciste. Oh Dios de amor, hemos visto a nuestros niños vulnerables, maltratados, abusados, abandonados. A nuestros niños que crecen en un campo de batalla entre papá y mamá. A estos niños que han sido abusados por sus propios padres. Que han sido vulnerados con ideas, con ejemplos que ciertamente harán de ellos no hombres de bien. Padre te pido, así Jesús, como saliste a defender, como saliste a decir, dejen que los niños se acerquen a mí. Que este domingo haya un clamor que extiende por todo nuestro país. Un clamor que llega a cada rincón de nuestro departamento. Dejemos que los niños se acercan a Jesús, porque estamos ofreciéndoles hogares disfuncionales. La familia se ha convertido en un campo de batalla, donde papá y mamá han hecho de sus hijos los sujetos de sus iras, rencores, divisiones. Dejen que los niños se acercan a Jesús, solamente así tendremos sociedades mejores, solamente así tendremos países, comunidades, islas mejores. Bendiga a nuestros niños, abrazándoles e imponiéndoles tus manos, para sanar cada herida que nosotros hemos ocasionado en sus almas. Te pido que este domingo pases por todas las familias de nuestro archipiélago y de nuestro país, sanando heridas profundas que hay en la mente y en el corazón de nuestros niños. Ahora Jesús, a través de las pantallas, acércate tú a las familias. Dejen que los niños se acerquen a Jesús, solamente así crecerán en edad, en sabiduría, en gracia, familias, vuelvan al modelo original, vuelvan familia, institución divina. Enciendiendo sus brazos, abrazaba a los niños. Enciendiendo sus brazos, abrazaba a los niños, abrazaba a los niños, abrazaba a los niños, abrazaba a los niños. Enciendiendo sus brazos, abrazaba a los niños, abrazaba a los niños. Abrazaba a los niños, los bendecía, imponiéndoles las manos. a nuestros niños que han sido afectados en este tiempo de jodid con la soledad para nuestros niños están siendo afectados por la separación de sus padres dejen que los niños se acerquen a mí que está sanando 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 al Señor por su poder que está sanando al Señor por su poder que está sanando al Señor por su poder oremos Dios omnipotente saciados con este alimento y bebidas celestiales concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con nosotros y la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y los acompañe siempre con la alegría de pertenecer a la familia de Dios podéis ir en la paz del Señor Demos gracias al Señor ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey!